Buenas soy este World of Warcraft para explicaros cómo conseguir hacer dos logros bastante fáciles en World of Draenor que se hacen el día que nos dan la misión diaria de las Apexis que se llama asalto al despeñadero quebrado que es una misión diaria que nos dan en nuestra ciudadela cuando llegamos a nivel 100 esta misión se hace en esta zona de que es en Nagrand de Draenor y los logros están en la sección de misiones y en la subsección de Draenor los logros son historia de violencia que es el que explicaré después y el que voy a explicar ahora es de despeñadero requebrado este logro nos pide matar a tres NPCs raros que tienen entre 30 minutos y 60 minutos de tiempo de reaparición el día que tenemos la misión diaria si vamos a hacer el logro un día que no tenemos la misión o sea que no nos dan la misión perdón estos rares tienen más tiempo de reaparición bastante más a uno de los rares es este es Durg aplasta espinazos que este rare lo podemos encontrar patrullando la zona sur que es el dibujito rojo que pongo allí y yo me lo encontré en las coordenadas 3805,2325 siguiente rare hay que hacer algo especial hay que coger esa pica que cojo yo y aparece una animación y aparece el asesino del foso lo matamos con una especie normal tiene mucha vida pero es fácil de evitar todos los ataques esta pica aparece justo aquí donde os pongo en el mapa en el centro del foso que son las coordenadas 39.78 14.51 y por último nos quedaría matar el rompehuesos aunque este es este NPC es igual que el resto raro solo la primera vez que lo matamos y este patrulla la zona norte de la misión que es esta zona roja que os pongo aquí yo lo encontré las coordenadas 39.19 13.37 tocan madera hay una vez matamos los tres rares nos salta el logro es bastante sencillo solo paciencia igual que el siguiente que es el de historia de violencia que nos pide coger cuatro reliquias una de las reliquias es el busto de tag el conquistador que esta es sencilla solo tendremos que ir a la parte norte del despeñadero ahí el puntito rojo que os pongo que está en la parte de arriba del todo ahí hay un templo entramos y podemos coger el busto sin más las coordenadas las he puesto en el mapa pero son 41.29 12.19 el problema son las otras tres reliquias vale que para cogerlas necesitamos coger una joya de transformación que podemos encontrar por el suelo en toda la zona de misión son unas joyas azules y al coger esta joya nos transforman en un ogrom esto nos permite durante dos minutos poder levantar montones de rocas al levantar estos montones de rocas pueden aparecer varios objetos la mayoría son de misión para ir completando la misión pero de vez en cuando nos aparecerán los objetos que hacen falta para la misión las reliquias que nos quedan que es el martillo de croc el collar de tur y el ídolo de gor solo deciros que si tenemos la misión completada no tenemos la misión no vamos a poder coger las joyas así que hacer primero este logro y una vez os salte el logro ya poneros a hacer las misiones normal a matar los rares a esperarlos a patrullar las zonas como queráis así que nada espero que el vídeo sirva os guste y mañana más hasta mañana